Según autoridades, fue enfrentamiento entre escoltas y delincuentes en incidentes cerca de la residencia oficial. La primera versión acerca de este incidente violento en las cercanías de la Casa de Gobierno señalan que una persona que era perseguida por individuos armados pidió apoyo a los escoltas que resguardaban la residencia oficial. Un helicóptero sobrevoló la zona luego del aparente enfrentamiento en el que un hombre resultó herido de bala en la colonia Reforma de Cuernavaca. Mediante un tuit en su cuenta de red social, el gobernador de Morelos apuntó que cerca de la residencia oficial se registró un intento de asalto a una persona que fue evitado por un elemento de seguridad que resultó lesionado. De igual modo, anotó que descartamos agresiones a residencia del Poder Ejecutivo. El hecho registrado la tarde de este martes obedece a un intento de asalto que fue frustrado. De acuerdo con los datos obtenidos por la Unión de Morelos, el lesionado responde al nombre de Josué N., quien habría recibido al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego luego de que dos sujetos le dispararan. Presuntamente, uno de los agresores vestía una camisa blanca y pantalón de mezclilla negro, además de utilizar gafas, mientras que otro portaba una camisa azul de manga corta a cuadros. El lesionado fue trasladado al hospital del IMSS en la avenida Plandayala para su atención médica, en donde su estado de salud se reporta estable. A las 16 horas, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Alberto Acapella Ibarra, dio a conocer la versión oficial de los hechos. Lo que tenemos ya con certeza es que una persona que traía en su poder 87 mil pesos pretendió ser despojada por dos sujetos esta cantidad de dinero. Una escolta cercana a la residencia oficial le presta auxilio y en ese momento es atacado por estos dos sujetos, resultando herido en un brazo y en una pierna. No hay ningún ataque en contra de la residencia oficial, estamos en busca de los dos presuntos responsables y en cuanto tengamos resultados los vamos a informar a la ciudadanía. De igual modo, en relación a lo que circuló en redes sociales, Acapella Ibarra aseveró que no hay ningún ataque en contra de la residencia oficial, además de que se está en busca de los dos presuntos responsables. Agregó que en cuanto se tengan resultados, estos se informarán a la ciudadanía. Con información de Erika Islas y Alejandro López Arce e imagen de Tony Rivera, la Unión de Morelos.